¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos de nuevo, esta vez os traigo un unboxing de Infamous The Second Son de Play 3, ahí podéis ver, Infamous, ahí está el monigote, el protagonista, me he comprado la edición especial que viene en esta caja de cartón, la verdad que no está mal, está bien, bueno, no me gusta la caja donde viene el disco, no me gusta, ahora os la enseñaré, pero por lo demás está muy bien, me he comprado la edición especial porque viene con un DLC de seguimiento de colo o algo así, no sé cómo se llama, aquí tenéis el gorro del protagonista, que viene de regalo también el gorro, y esta es la caja con el juego, esta es la caja, podéis ver aquí la caja, la verdad a mí que esta caja no me gusta, me parece una mierda, me gustan más las normales estas, hubiese preferido que me metan en esta caja que esta otra, pero las ediciones especiales pues es lo que tienen, que siempre vienen con cosas así, parecidas a esta. Pues nada, hoy es jueves, mañana viernes subiré este unboxing y el primer gameplay espero subirle, espero poder subirle, y nada chavales, deciros que si queréis ver el gameplay estará en el canal principal, como bien sabéis los unboxing, los que me sigáis les suelo subir a los dos canales, así que el unboxing lo tendréis en los dos canales, en mi canal principal y en mi canal secundario, que les tendréis debajo en la descripción junto a mi Facebook y a mi Twitter, por si me queréis seguir, y nada, si queréis ver el episodio de Infamous, que también lo intentaré subir mañana, en mi canal principal, y nada chavales, esto es todo, esto es todo lo que trae la caja, el gorro y el juego, con el dentro está el DLC con el código, que como es obvio, pues no os lo voy a enseñar, que me lo quitaría, y si no podría jugarlo, pues esto sería todo chavales, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal, un saludo y hasta el próximo vídeo, adiós. Adiós.